hola surgidor sea series bienvenidos acá con un nuevo vídeo esta vez con mario maldito aldeanos deja de todo no 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 bueno aquí estamos con donde está con este enfadoso y bueno aquí está dormido el pobre y se está ahogando el pobre y bueno mira se aprovechan los aldeanos de nuestra nobleza y llamada amaldito y llamada de dormir si bueno estoy jugando con un amigo y mira había un amigo sorpresa viene un amigo sorpresa no 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 nos invitamos para invitar a alguien no pero yo me quedo con la concha ya despiértate maldito vete a trabajar y nuestro cerca que hay uno que esté para allá quiero la caracola a dormir bebecina aquí está maldito concha de nautilus es mía es mío y bueno aquí está la pijamada ya no es una caracola es una concha de nautilus aunque se escucha más pero se escucha más en otras partes la verdad es no adivina quién la tiene todavía se me olvida que no la agarre ha ha no adiós adiós y bueno este es el master sin nada mentira Aquí estoy con Mi amigo Melonic, por cierto Melonic y bueno, no sé Le gusta Ponte a pelear Pero vamos Amigos Está demente este Melonics no sé qué Está demente Y la verdad se llama Steve El pobre Maldito La caracola aún la quiero La caracola es mía por si lo sabía Yo maté a la persona No entieras, fue el último que di un golpe Y tú me la quitaste Y salgo volando Ah sí Otro Y bueno Este Melonics no sé qué Que es Un amigo que yo tengo Y bueno, este quiere aprovecharse de la concha de Nautilus Y bueno Este Este tenía el Minecraft trial Por si no lo sabía El Minecraft trial El barato Que no puede tener creativo Y yo tengo El premium Pero ahora sí lo tengo Sí, porque lo pasó Y bueno Con una de este Algo así Y bueno No le pidieron licencia Y bueno Y bueno Aquí está Haciendo el amanecer Y este Todavía me persigue Que loco eres Aunque era la conchita Eh, por si lo sabías En una parte En partes En otros países Se escucha mal Ah, por Concha Papa ¿Cómo se llama? Es una Es una concha de Nautilus Pero Se llama caracol Yo le digo caracol Porque se escucha mal Caracola Se escucha Mal ¿Qué quieres pues Con la caracola? Pues quiere Mi caracola Voy a ir a sacar Una espada Sacan una espada Ah, bueno Voy a ir a donde Me mataste La última vez Shhh, amigos Voy a hacer algo Demorios Se me hicieron mal Los controles Shhh No voy a decir nada Es un esqueleto A ver Matarme Tú eres Me voy a matar Un esqueleto Sé que andas Poniendo Un maldito código Si Modo creativo Ah, si Modo creativo Y bueno Aquí No Bueno Ya dejo La concha De Nautilus Aquí Que la aproveche Toma Y bueno Este Es un amigo Que pues bueno Quiso grabar Y bueno Ya he traído Muchos amigos Al canal Y bueno Creo que fue uno Quizás Pero bueno Y bueno Aquí Hay que Una aldea Este Este No viene Con la concha De Nautilus ¿Dónde está Eric? La concha De Nautilus Aquí está En el jardín Lo voy a Le voy a Le voy a Le voy a Le voy a Sí pero Ahorita te la Regreso Y bueno No sé Por qué Le tiene De esta La concha De Nautilus Pero bueno A este Men Le gusta Mucho Comer ¿Cómo Lo voy a Comer Si está Durada? No Me refiero A Hacer Una fogata Pensaste Muy bien Y bueno Aquí está Este Vamos a Domesticar Este gatito Pero no Viene la persona Voy a Hacerle una Pausa Hasta que Regrese Bueno amigos Al parecer Ya se Acaba de Ir La persona Con la que Estábamos Y bueno Ya me voy a Despedir Espero que les Ha gustado Un like Suscribirse Y adiós